Tu hijo ya hablaba y perdió algunas palabras o todavía no habla muy poco y cuando dice una palabra, la dice una vez y no la vuelve a decir? No te pierdas este vídeo, hoy vamos a hablar de por qué ocurre esto y qué podemos hacer al respecto. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jimena Carreto, terapeuta de lenguaje y aprendizaje y también soy licenciada en lingüística. Bienvenido a un nuevo vídeo acerca del desarrollo del lenguaje y hoy vamos a ver una pregunta que es súper, súper, de verdad súper común en las familias que están conmigo en terapia y también las familias que me preguntan a través de redes muchas dudas acerca del desarrollo del lenguaje de sus pequeños. Así que antes de empezar con este vídeo, te recuerdo que me puedes seguir en Instagram, Facebook, TikTok y sobre todo aquí en YouTube. Pícale en suscribirte y dale a la campanita para recibir todas las notificaciones de cuando subo nuevo vídeo y de verdad trato de poner el vídeo en estreno para que cuando se estrene estemos en el chat platicando completamente en vivo tú y yo. A veces por ahí me falla porque ocurre algo que no estaba planeado, pero de verdad siempre trato de estar ahí contigo y pues está padre porque en lo que vamos viendo el vídeo vamos chateando sobre tus dudas, así que este vídeo también estará en estreno para que nos veamos aquí. Si estás aquí seguramente estemos chateando y ahora sí, vamos a empezar. Entonces, la pregunta súper común, creo que lo expliqué y lo exageré un poquito al principio, pero de verdad es una pregunta súper común, ya sea a través de redes, de correo, pero la verdad es que también en familias que han tomado mis talleres o que están con nosotros empezando el proceso de estimulación de lenguaje en nuestras terapias, sí es un comentario que sale a relucir de que sus pequeños decían más palabras y de repente se fueron todas esas palabras o bien que pueden imitar o repetir una palabra, pero no la vuelven a escuchar por más que intentan ustedes hacer la imitación. Y la verdad, si les soy honesta, sí he tratado de buscar artículos donde se hable acerca de qué pasa con el retroceso de palabras y no hay tantos artículos que hablen acerca de este proceso en niños que tardan en hablar. Generalmente los artículos que describen este proceso aparecen más en autismo y entonces si ustedes buscaron eso en internet, seguramente les salió que tiene que ver con autismo y ya se les prendieron aquí todas las alarmas y seguramente están muy preocupados porque lo tendemos a asociar en autismo. Entonces, como es lo primero que siempre nos sale en internet, les voy a explicar qué es lo que sucede. En muchos casos de niños con autismo, muchos de esos pequeñitos parecieron haber tenido un desarrollo relativamente típico, relativamente esperado a lo que necesitaba ocurrir a su edad y después de los dos años puede haber una regresión tanto del vocabulario como de otro tipo de habilidades, conductuales, interacción social, de juego e incluso a nivel motor, psicomotor. Entonces, cuando vemos este retroceso, pues nos prende el foquito a nosotros para decir, oye, ¿qué está pasando? Los retrocesos en general no es algo común o no es algo que debería ocurrir en el desarrollo de un pequeño. Entonces, generalmente cuando vemos retrocesos, lo primero que pensamos es en autismo. Ahora, algo importante es que no todos los pequeños con autismo tienen estas regresiones. Ocurren algunos, pero no todos. Hay niños que desde un inicio van como fuera del rango de lo esperado en lenguaje y dirección social y no vemos esta regresión como tal, pero hay niños que sí pudieron haber tenido un proceso de desarrollo como más típico y de repente viene el retroceso. Pero aquí algo bien importante que les quiero decir es que cuando vemos el retroceso del lenguaje y que va asociado a autismo, también vamos a ver retroceso en otras habilidades. No solo ocurre en lenguaje, sino vamos a ver que hay retroceso en interacción social, a lo mejor su contacto visual ya no es tan bueno, a lo mejor ya no tienen la intención de comunicarse, ya no tienen tan buena la intención de jugar o su juego que ya era como un poco más compartido, más simbólico, que jugaban a las cosas para las que los juguetes están hechos. De repente dejan de tener esa función y ahora solo se enfocan en girar las rueditas o en que prenda el juguete o que haga ruido. Entonces no es una regresión única y exclusiva del lenguaje. Y eso es lo que vamos a asociar generalmente hacia autismo. Pero muchos de ustedes que tienen pequeñitos que están tardando en hablar, ya sea porque no hablan o porque sí hablan, pero no están acorde a lo que se espera para su edad. De verdad, muchos de ustedes me han explicado y me han dicho oye Jimena, es que mi hijo decía más palabras y de repente las dejó de decir. O yo veía que tenía más intención de comunicarse, de decir más balbuceo y de repente pierde eso y está en silencio. Y supe que no cubre con las características para que yo piense en autismo. Es decir, a lo mejor son niños que tienen buena interacción social, buen contacto visual, juegan, pero su lenguaje todavía está como en desfase y no llegan al nivel que se espera para su edad. Entonces, ¿qué ocurre con estos pequeñitos? ¿Por qué pierden palabras y por qué pueden decir alguna palabra y no la vuelven a repetir? Aquí es donde les decía que no hay tantos artículos que me definan o me describan qué ocurre con esto. O sea, realmente son poquitos los que encontré y les voy a tratar de explicar las causas y las explicaciones que dan los investigadores acerca de esto para que podamos tener una mejor idea y les voy a decir qué podemos hacer para mejorar este ámbito que es bien importante. Entonces, vamos a ver que hay dos causas principalmente que podemos ver en niños que están perdiendo el vocabulario y creo que no van separadas, creo que van juntas y que realmente se unen y tienen relación una con otra. Así que la primera es que realmente el niño no consolidó el significado de la palabra. Es decir, que aunque tú la pudiste haber estado repitiendo en los contextos, como te lo he pedido en otros videos, y el niño la repite y la dice, no logró integrar el significado. Es decir, que ese sonido que produce qué significa o para qué le sirve y entonces deja de tener importancia y desaparece la palabra. Entonces, ahí lo que necesitamos hacer es reforzar el significado y reforzar el uso. O bien, la segunda causa que tiene que ver mucho con la primera es que pierde función la palabra. Es decir, a lo mejor tú puedes decir, oye, Jimena, es que decía agua y dejó de decir agua. Y por qué, si es una palabra tan importante, la deja de decir. Eso es lo que verdaderamente no sé. O sea, no hay un artículo que te describa el por qué ocurre eso. Lo que sugieren los autores es que deja de tener una funcionalidad para el niño y entonces la dejan de usar. Ahora, esto es basado en mi experiencia. Lo que realmente yo he visto es que a pesar de que los niños pierden estas palabras con una estimulación adecuada en terapia y en casa, vuelven a recuperarlas. Y esto es lo que yo quiero como comunicarte, que a pesar de que creemos que a lo mejor el concepto o el significado de la palabra no se creó, yo sí creo que ahí está. Simplemente tenemos que volverlo funcional de nuevo. Es decir, que al niño necesite ver que esa palabra le sirve y que es una palabra muy importante dentro de su contexto al día a día para que la vuelva a recuperar. Y típicamente mis niños que tardan en hablar, que realmente son niños late talkers o que tienen un inicio tardío del lenguaje, que es la definición en español, que perdieron palabritas, siempre las recuperamos. Siempre, siempre, siempre. Aunque el proceso pueda ser lento, siempre recuperamos esas palabras. Entonces, aquí es donde van a entrar todos esos pasos que te he enseñado en otros videos de establecer el nivel lingüístico de tu pequeño para saber cómo vamos a llegar a primeras palabras o a recuperar ese vocabulario. Lo importante que te quiero decir antes de que lleguemos a las estrategias de qué hacer para recuperar esas palabras es que no debes de ver retroceso en ningún otro ámbito. No debes de ver retroceso en interacción social, no debes de ver retroceso en contacto visual, no debes de ver retroceso en el juego ni a nivel motor. Si tú llegas a ver un retroceso en general a nivel de desarrollo global de tu pequeño, corre con un terapeuta de lenguaje porque eso no es lo típico y ahí es cuando pienso yo más acerca del autismo, ¿no? Porque ahí es donde estoy pensando a lo mejor que esas regresiones no son tan comunes y que lo que voy a pensar es que a lo mejor estamos frente a un caso de peque con autismo. Entonces, sí, tú pequeño, todo lo demás parece estar bien, pero tenemos ese retroceso únicamente en vocabulario. Creo que es algo que nos tiene que preocupar en el sentido de que pues no es típico porque realmente en un desarrollo típico de lenguaje no ocurren regresiones. Por ahí hay unos artículos que leí acerca de que sí puede haber pérdida de vocabulario en un desarrollo típico, pero sólo es pérdida de algunas palabras, no de todas o no de un grupo tan amplio, sino sólo son de unas cuantas y realmente no es algo tan frecuente en niños de desarrollo típico. En realidad es muy raro. Entonces, yo siempre lo voy a considerar como algo atípico, ¿no? Hay que ver por qué pasa, pero lo cierto es que en mis niños que tardan en hablar, sí es algo que ocurre de forma continua porque lo he visto a través de ustedes, porque lo he visto a través de mis niños y partiendo de eso, en mi experiencia, sí logramos recuperar ese vocabulario y logramos que salga más. Entonces, hay que estar muy alertas para ver qué es lo que está pasando. Y te digo, lo importante es que no veamos regresiones de otro tipo. Y de todas formas, si ves que tu pequeño como que no habla como se espera y ya tiene dos años o más, pues también la recomendación es ve con un terapeuta de lenguaje, pues para que analicemos y veamos qué es lo que está pasando. Y ahora sí, ¿qué cosas podemos hacer para recuperar ese vocabulario? Aquí voy a retomar tres preguntas que te puse en otro de mis videos. Si no lo has visto, aquí te lo dejo, pero te las voy a repetir aquí. Y es que te tienes que preguntar si realmente estas palabras que tu hijo perdió sirven, ¿les sirven a tu hijo? Es decir, si basado en el ejemplo que te puse hace ratito de la palabra agua, pues la palabra agua es una palabra muy funcional porque todo el tiempo les decimos, ¿quieres agua o quieres tomar algo o leche? Esa palabra sí le sirve a tu pequeño. Para lo mejor una palabra como bote. A lo mejor si no vives en la playa o no tienes una laguna o no tienes algún acceso a un bote, pues la palabra bote no es importante. Y si la dijo una vez y no la vuelve a repetir, pues en realidad ahorita no es lo que más me interesa porque yo quiero que tu hijo empiece a hablar. Entonces, las tres primeras preguntas que te vas a hacer es ¿la palabra le sirve a mi pequeño? Es una palabra que le va a servir, le es funcional. Es una palabra a la que tiene exposición, ¿no? Es una palabra que puedo yo generar en diferentes contextos porque es una palabra que se puede usar en diferentes contextos. Y la tercera, es una palabra fácil de articular, es una palabra sencilla de decir. Si la respuesta es sí para cada una de estas tres preguntas, entonces quiere decir que es una palabra que podemos rescatar rápidamente. No todas las palabras que ha perdido tu pequeño las voy a querer rescatar o las quiero que las vuelva a usar porque por algo perdieron esa palabrita. A lo mejor de verdad no es funcional y cuando digo funcional es que no le sirve a tu pequeño para comunicarse en ese momento. Entonces trata de elegir aquellas que le van a servir. Yo te he explicado en otros videos que le sirven más los verbos, le sirven más palabras como más, como otro que cuantifican o palabras de nombres de personas o de cosas que hay en casa que son muy comunes y alimentos, palabras que tienen que ver con rutina, del baño, de la cocina, del sueño. Todas esas palabras que podemos incluir dentro de esos contextos son las más importantes porque es algo que vive continuamente tu pequeño y son palabras que podemos repetir. La segunda es no te desesperes, de verdad. El que tú estés repite y repite y repite la palabra para que tu hijo la vuelva a decir no le ayuda ni a ti ni a él porque a ti te causa ansiedad y angustia porque el niño ya no dice la palabra que dijo y a él la repetición de esa forma no le funciona. Así que una vez que elegiste cuáles palabras quieres que tu hijo retome, trátalas de repetir en diferentes contextos. También te lo enseñé en el video pasado, te lo vuelvo a poner aquí, para que los veas, o sea, cómo repito las palabras en diferentes contextos para realmente consolidar el significado a nivel del lenguaje como mental, del lenguaje cognitivo para que tu hijo pueda decirlo de manera oral. Entonces, si eso lo podemos lograr va a ser muchísimo más fácil para tu pequeño poder decir y recuerda que sean de fácil articulación o pronunciación. Es mucho más fácil que tu pequeño pueda decir palabras de una o dos sílabas antes que diga una palabra de tres o cuatro. Entonces, trata de evitar las palabras súper largas y quédate en las chiquitas. Y mi último punto que te voy a dar es acepta las aproximaciones. ¿Y qué es eso? Cuando tu hijo te da una aproximación a una palabra, es decir, que trata la palabra de parecerse a la original del adulto, pero todavía no lo es. Eso es una aproximación. Como cuando yo digo el osho para oso o yo digo aba para agua. No son idénticas, pero se parecen y el niño está usando con significado esa palabrita. Entonces, quiere decir que esa palabra es una aproximación y se valida. Son buenas las aproximaciones. Lo único que tú tienes que hacer es modelar de forma adecuada. Si el pequeño me dice aba, yo le voy a decir, ah, ¿quieres agua? ¿Ok? Siempre doy el modelo adecuado de la palabra que él está aproximando. Pero eso sí cuentan como palabras porque ya tienen un significado. Así que dale chance, empieza a aplicar estas estrategias. Te estoy poniendo aquí los videos que tienen que ver con este video para que puedas hacer un mejor reforzamiento de las palabras y que pueda recuperar esas palabritas que perdió. Pero de verdad, mi recomendación es que sin importar si tu hijo tiene un retroceso global o solo tiene un retroceso de las palabras o del lenguaje oral, acude con un terapeuta de lenguaje porque en general no son comunes los retrocesos y es mejor ver por qué está pasando y que ayudemos específicamente a tu pequeño a recuperar esas palabritas. Así que pues eso es todo por hoy. Espero que estés muy bien. Déjame aquí tus comentarios, tus dudas para que yo las lea. Y bueno, pues espero que estén muy bien. Recuerden que me pueden seguir en todas las redes y no se pierdan en el siguiente video de esta semana, que el jueves sale, porque vamos a ver canciones con material didáctico. Sé que les encantó ese video que hice, así que ahora van a ver nuevas canciones. Y pues ya, eso es todo. Espero que estén muy bien y recuerden que todo lo que hacemos es porque creemos en su potencial. Que estén muy bien y nos vemos pronto. Adiós.